Hola que tal amigos de CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana y bueno aprovechando que me encontraba por la zona vine a lo que es este monumento que es del Comité Pro Municipio de Playa de Rosarito donde vemos algunos de los documentos, reconocimientos y todo lo relacionado a lo que es el municipio de Rosarito pero algo que me han platicado los rosaritenses es de que aquí se encuentra graffiti si bien no es un graffiti que tú digas uy lo grafitearon completamente o taparon estos documentos o estas réplicas de documentos de lo que es Rosarito si es parte de los graffitis que hemos estado viendo sobre las colonias de Rosarito y con esto hacer un llamado a las autoridades por parte de las inquietudes ciudadanas que dicen que el graffiti es un generador de violencia porque le falta el respeto a la historia de Rosarito más sin embargo las autoridades dicen que no pasa nada, que no hay violencia, que no hay de qué preocuparse bueno pues el día de hoy atendiendo esta inquietud vemos que ni los monumentos se salvan del graffiti déjame en los comentarios si has visto algún otro monumento que también ya cuenta con graffiti donde lo has visto que estaremos atendiendo sus inquietudes ciudadanas yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana desde este monumento a Rosarito para CNR Noticias ¡Gracias!